Bueno, para seguir, vamos a hacer la taberna de Capanga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi comisario! ¡Mi comisario! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Él es un represor! ¡Él es un represor! ¡Dicen que anda fuera de la ley! Bueno, vamos a presentar. Nosotros somos el grupo al horno. En la bata tenemos al seco, Matías Favre. En las congas, Tegobot, Matías Palacios. En el bajo, Dardo, Valker, El Negro. En la guitarra, Joaquín Lájer. En el órgano, el maestro Mauro Everard. ¿Quién les habla? ¿Ya me conocen? Bueno, Murdo. ¡No! 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 Los llevo pistolas para admirar el cementerio. Y por no tener nada, pues andan revisando. Hay que tener cuidado, por si estás rico, misario. Descarten todos los muchachos. Puede ser que te revisen las botas. ¡Mi comisario, llevo! ¡Estamos atrás de la pelota! ¡Mi comisario! ¡Mi comisario, llevo! ¡Llevo! ¡El es un represor! ¡El es un represor! ¡Dicen que anda fuera de la ley! ¡Mi comisario, mi comisario! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡El es un represor! ¡El es un represor! ¡Dicen que anda fuera de la ley! ¡Fuerte el aplauso! ¡Al orden!